En el cielo de bonaería, vos te erosos, y boca a la herida de mi corazón. En el cielo de bonaería, vos te erosos, y boca a la herida de mi corazón. En la pata de toda mi canción, la milón me interesa, que canta tu vez. Vos a los misiles, y yo te voy a ir, y la muerte no va a ser para. En el cielo de bonaería, vos te erosos, y boca a la herida de mi corazón. Vos a los misiles, y boca a la herida de mi corazón.